¡Hola Little! ¡Hola Little! ¿Dónde vamos hoy? A ver pajasos A ver a los payasos al circo, ¿verdad? Y a cantar Y a cantar Y a cantar Pues ahora vamos a coger el coche y nos vamos a ver a los payasos ¿Vale? Ahora vamos a coger el coche y les vamos a ver Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Vamos a coger el coche Vamos a coger el coche Venga, entra Kilian Sí, claro Sí, claro En el circo Mira, ¿cuánto es? Toma, toma Toma Ah, ya está Y dos rinco Gracias A ver ¡Qué chula! A ver cómo aplaudes A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Estáis súper bien! ¡Estáis súper bien! ¡Pompones! ¿O no hay pompones? ¡No, pompones! ¡No se come! ¡Pompones! ¡Como los de los animadores! ¡Ah, vale! ¡Bueno, sigo! ¡Dos equipos! Ponemos la canción Que hizo algo de tigres y leones ¡Sí! Vamos a ver ¡Citres! ¡Están desde los peones! ¡Fanme! ¡Fanme! ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Teñones! ¡Oye! ¡Pod promociones en los campeones! ¡Oye, ya está! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Qué gracia de tira, eh! ¡Wow! ¡Pero qué pasa! ¡Ah! ¡Pero qué bien color! ¡Ah! ¡Estás bonito! ¡Oh! ¡Pero bonito! ¡Ya eres! ¡Pero bonito! ¡Ah! ¡Pero bonito! ¡Ahhh! Madre mía. Seis aritos. Voy a tirar seis aritos. Atención. A ver, Rico, ¿qué te parece si como la cena en el disco, como música en directo, nosotros todos hacemos un redoble de tapores y tú empiezas? Perfecto. ¿Te parece bien? ¿Estamos listos? ¡Hola, Rico! ¡Hola, Dona! ¡Hola, Dona! ¡Donas! ¡Hola! ¡Ay, Dona! ¿Ves cómo está durante que tú, Rico? Mira, ponte anda, ponte anda. Y eso es lo bonito que cuando antes, guapo es que tú. Bueno, chicos, aparte de hacer magia, habéis venido a saludar a los niños, ¿no? ¡Sí! ¡Ven, ven, Dona! ¡Ven, ven para atrás, Lidia! ¡El escenario está brillante! ¡Eso es magia! ¡Aquí es otra vez magia! ¡No! ¡Eso es magia, Dona! ¡Aquí es, espere! ¡Ven, ven! ¡Hola! ¡Ven, ven las plumas! ¿De qué color es esta pluma? ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Echamos una mano a Dona y echamos todos los huevos mágicos! ¡Arriba todos los granitos! ¡Azul! ¡Chas! 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 ¡Uh! ¡Guau, arruin! ¡Pero bueno! A ver, a ver qué más tiene por aquí. ¡Hala! ¿Y esta de qué color es? ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡A ver, arriba todos! ¡Todo los huevos mágicos de arriba! ¡Y! ¡Chas! 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 ¡Uh! ¡Azul! ¡Bravo, Dona! ¡Pero bueno, por ser así! ¡Pero si paredes un patinote! ¡Oye! 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 ¡Quieto, quieto! ¡Zach! 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 ¡Ay, que salda! ¡Pero si amas, te pones! ¡Y! ¡Muy bien! ¡Pero si está bien! ¡No queda! ¡Pero si está bien! ¡Vaya, va! ¡A reservado! ¡Vaya! ¡Es que se tiene poco el tiro! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Déjala, chiquita, déjala a la pobrecita, déjala que tome a diez. Dos, cuatro, cinco, tres, seis, diez, 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 cinco, el público, el público, el público rico. Aquí quisiera pedir un fuerte aplauso para nuestros técnicos del partido. ¡Eso, Dios! ¡A ver, compañeras! Había una vez Un ritmo que alejaba siempre el corazón Lleno de ilusión Un mundo de ilusión Lleno de alegría y emoción Había una vez Un ritmo que alejaba siempre el corazón Simplemente el amor ¡Vamos! No, vamos a ver, ahora cambiamos, ahora cambiamos.